¿Qué es el consumo de la energía? 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 Pues hombre, yo creo que facilitar, sobre todo, los permisos ambientales para que el consumo final pueda ser eléctrico y para que esta energía en origen proceda de fuentes renovables. En eso, aseguramos la línea completa, aseguramos que el origen es limpio y que el consumo final siempre va a ser limpio. Fundamentalmente, facilitar los puntos de recarga, incentivar el vehículo eléctrico y, sobre todo, las autorizaciones ambientales que tengan una mayor agilidad. El gran reto que tenemos es que las actividades humanas sean compatibles con la conservación de la naturaleza, con la conservación de la biodiversidad y con el entorno ambiental en el que nos desarrollamos. Y por ahí pasa el uso de energías renovables claramente. Tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles, del gas, carbón, petróleo y, lógicamente, las renovables en ese sentido son el futuro y, además, tiene que pasar por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, el uso de renovables, ya sea eólicas, fotovoltaicas o de otro tipo, o el hidrógeno verde, pues son fundamentales. En principio, tener un buen inventario. Muchas veces no hemos encontrado que faltan inventarios y los puntos peligrosos los encontramos, casi por casualidad, pero encontramos aves muertas o aves con emisores. Entonces, lo ideal es tener un buen inventario de estos puntos y corrección evidente de aquellos que sean más peligrosos.